En la UPIAP están satisfechos con las obras viales en las zonas agrícolas del cantón. Los caminos hasta el momento se reportan en buenas condiciones, aunque quedan algunas obras sin respuesta. Una de ellas es la que comunica división con la piedra. Hay un caminito que se nos está quedando con un ofrecimiento de la alcaldía anterior que era división, la piedra, y que no se interviene. Bueno, es un tema que tenemos que trabajar con el alcalde a ver si hay posibilidades que una vez que esté abierto nuevamente el tajo se puede intervenir. Pero aquí como que tengamos solicitudes de ayuda, no. Y lo que hemos caminado, porque uno camina el cantón, se encuentra que en su mayoría los caminos están en buen estado. El secretario general de la UPIAP dejó claro que los caminos, los accesos a las comunidades, tienen que ser primordiales dentro del organigrama de obras. Y lo hemos planteado, lo principal de una comunidad es el acceso a esa comunidad. La mesa se hace en una galera, lecciones se hacen en una galera, etc. Pero el acceso sí es trascendental hacia un pueblo. Entonces, me parece que, y reitero, esa inversión que se ha hecho en este periodo, que tampoco es muy grande, nos satisface. Porque al final... Otro aspecto al que Chacón le pone atención es el tema de los tajos para extraer el material necesario. La labor que se puede ejercer para la apertura de tajos, que también es una debilidad, solo un tajo y se termina, ¿verdad? El permiso y hay que concesionarlo nuevamente. Me parece que también hay una labor ahí que está ejerciendo la administración para... Esa posibilidad de tener al menos dos o tres tajos en el cantón abiertos, ¿verdad? Entonces, eso permite maximizar los recursos a nivel del tema de la maquinaria. Y hay que entender una situación. Yo no sé si todo, porque no lo tengo claro, si todo lo que hace la municipalidad debe formarse. Pero a nosotros nos importa muchísimo el tema de la junta vial, que uno sabe que son los recursos que llegan específicos para eso. Chacón destacó que los reportes por problemas en caminos son casi nulos hasta el momento. El ingreso de la época lluviosa podría dar algún problema, pero hasta el instante las rutas están en muy buenas condiciones. Es que lo interesante de esto es que, por ejemplo, Pejivalle. Pejivalle le entraron prácticamente todo el distrito. Nosotros, anteriormente aquí llegaban algunos dirigentes a pedirnos intersección con la municipalidad. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna solicitud de apoyo. Eso significa que en la mayor cantidad de comunidades se han intervenido. Y sabemos que se está trabajando actualmente. Digamos, conste que ya el trabajo de jardín está cerrado. Entonces, eso nos satisface. Varias cuadrillas de la municipalidad siguen trabajando por estos días en diferentes sectores de la zona para mantener las rutas en las mejores condiciones posibles.